Nada menos, todo un mob que promete. Aquí está Herman Davis, Banton con nosotros, Jesse Peláez en La Legua. Sí promete, mob, sí promete. A ver, ¿con qué me lo reciben? ¿Qué, hermano? ¿Está? ¡Ay! Cuando yo era un carajillo y ahí la vara y pringadísimo. O sea, de entrarle a decir roco. No diga eso porque me haces el tip viejo. No, 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 madre, pero sí, éramos carajillos parecidos. El aplauso para Relax y para Banton, que ahí, este... Regalaron la que yo diría es el clásico de clásicos, ¿verdad? En cualquier fiesta tiene que estar así, titular. La que, madre, si llegas y no tocas esa, no estuviste esa noche ahí en la vara. Yeah, yeah, yeah. Hace 22 años fue ese tempestad, sí, sí. Y el otro jugando que era un carajillo, no jodas tampoco. Alguito, alguito. No, eras un carajillo. Comparado ahora sí, ¿no? Tenías 18 años cuando esa pieza sonaba. 18, sí, por ahí, 18. No, sí, por ahí no, 18 y 22 dan 40. Ay, ya me sigo 39. Man, falta uno para los padres. Era un carajillo, no importa. Madre, ¿qué, Banton, bienvenido? Yeah, man, respect, mira. Cuando dices yeah, man, respect, es que esto va a ser en inglés, porque si no, mamey. Yo sé que dominás la vara, pero yo mamey. Son clases de patuá. Ah, bueno, en patuá. Yeah, man. Peor aún, no sé. Si no te hablo inglés, menos el patuá. Pero bueno, bienvenido a Sin Peladas en la Lengua, un honor tenerte por acá. Gracias, gracias, gracias. Y vamos a hablar mucho y vamos además a desmitificar un montón de cosas que se dicen. Ok. Porque para los que no saben, la primera vez que Banton supo de mí no fue de la mejor manera. Y no bajó un chisme en este país, porque me dieron palo. Pero una vez me dijeron, yo dije, bueno, qué he dicho, que mamey, ya se solucionó todo con Toledo y no me va a pegar. Y me dijeron, no, pero Banton todavía le quiere pegar a usted. Y ahí seguía la vara. Pero mamey, bueno, a propósito, esto hay que decirlo. Venís aterrizando, apenas llegaste hoy al país. Sí. Andabas en Miami. Digamos que ya. Y nada de coronavirus y esa. No, 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 ahí, ando con mi máscara y todo. Controles y toda la vara. Seteado. Pero aterrizó, mami, del aeropuerto, cámbiese de una vez, así pelárase en la lengua. Y así. Bueno, nacido en el año 1975. Sí. 1975, Limón. Ahora lo dijeron acá en el corte, Cristóbal Colón, Cieneguita. Cieneguita, ahí es. Ahí crecí. Y, o sea, estamos hablando de cuando Limón era, cuando Limón era nice. O sea, Limón es bonito todavía, pero esos tiempos. Eran los tiempos nice. Esos eran los tiempos. ¿Y qué pasó? ¿Te viniste y se hizo qué? Sí, yo me vine para acá. ¿Ya dejo de ser tan lindo? 97, 98. Ok. Ese fue el año que sacamos tu arca. Lo que pasa es esto, yo me casé, carajito, en el 97. No, pero qué bonito. No funcionó, qué feo. Mojita, para qué feo, no funcionó. No, no funcionó. Salí corriendo así, sin volver a ir para atrás y no me hago sal. ¿Pero cuántos años casado? ¿Cuántos años tenía en ese tiempo? Unos 20. ¿Y cuánto duraste casado? Unos tres meses. Unos tres meses y... ¿Me vas a decir que en tres meses ya viste que eso no tenía garantía, que no había cómo repararlo? ¿En tres meses más? Antes, pero tres meses fue la salida. Sí. Tres meses de... ¿Para vos qué fue? ¿Tres meses de preventiva o qué fue la cosa? Porque te veo así como... Man. No, verdad, no funcionó. Estaba muy chiquillo. Puede ser, es que yo creo que fue prematuro la cosa. Fue como que, ah, cosa de carajillos. Yeah, vámonos, llegué a más. Y acepto, sí, digo, sí, vámonos. Y no funcionó. A los tres meses ya yo estaba corriendo para la izquierda, sin volver a ver atrás. Y vino un chivo aquí en Chepe. Fuimos a la juera, a San Ramón, a hacer un chivo en ese tiempo, 98. Y un muchacho estaba en la buseta y decía, Man, yo trabajo aquí, aquí. Ay, qué bueno. No puedo creer que ando aquí con pantas ni quietos. Y yo, ok, muy tranquilo. Yo trabajo, no quiero trabajar aquí en Chepe. Y yo, sí, 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 sí. Era para callarlo. Y el man se fue, el día siguiente me llamó. Dísele, dice mi jefa que venga. Y me mandé, porque no quería ir al limón de vuelta. Y yo, ¿sabe qué? Fui y la señora, sí, puede trabajar aquí, en el Hotel Costa Rica. Y no me fui. Llamé a mi mamá, le dije, eh, mándeme un zapato así, un zapato así, un pantalón asado y una corbata. Y me quedó. Y me quedé. Es que el Hotel Costa Rica tenía también lo suyo en ese entonces, ¿verdad? No sé ahora, tengo tiempo en ir ahí. Pero en ese entonces, era el Hotel Costa Rica. Má, ¿y ese chino era Chino Artavia? ¿O de cuál chino me estás hablando? No, no, no. Chino Artavia apareció, y Johnny Rupert aparecieron como en el 90. Siempre han estado ahí, porque Ghetto y yo anduvimos por todo el país desde el 93, 95, 94. Ellos aparecieron para ser ya el dúo Bantan y Ghetto. Que no éramos un dúo. Siempre andábamos juntos, pero no éramos un dúo. Sí, contanos eso. ¿Cómo empieza eso, mamá? Porque en un principio, la gente decía, a todas horas se presentan, pero al final que son dúo, son pareja. Por eso fue que Bantan dejó los tres meses. Están muy visionarios, pensando en que Fabricio un día va a decir que no, pero los va a dejar ser felices. ¿O cómo fue la cosa? Y no, al final ya se supo que no. La verdad fue así, yo cantaba en Limón muchos años atrás, muchos años atrás. Música de muchos años atrás. Muchos años atrás. Es cuando él les dice, muchos años atrás, es para que ustedes hagan música de muchos años atrás. Thank you very much. Man, yo era el más joven cantando en Limón en esa época. Hablando de 89. Carajillo ahí que pegaba. Carajillo, carapín, carajillo. Y Ghetto todavía no estaba involucrado en la música. Cuando ellos, yo y mi abuelita vivía en el centro, la mamá de Ghetto compró una casa en el centro. Y en la mudanza de ellos, nosotros los vimos, mi hermano y yo, y fuimos a ayudarles. Pues se quebró la Santa Cena y empezamos a hacer rhythms. 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 Danza, sí. ¿Y más les está dando la pauta exacta? Ahí va, ahí va. Ok. So, Ghetto tocaba el rhythm, yo cantaba. Ghetto todavía no estaba en la banda de hacer la lírica y todo eso, pero ya estaba enganchado en la vuelta de esta del danza. Y así fue como empezó la vaina, que Ghetto se incorpora al movimiento este. Andábamos por todo Limón, luego por todo el país, andábamos por todo lado. Y apareció que Chino y Rupert querían hacer, salió Tapón, 97, 98. Ahorita hablamos de eso. Ok. Y apareció, hagamos Bantan y Ghetto. ¿Quién va primero? ¿No sabían quién? Ghetto o Bantan. Bantan y Ghetto. Hagamos el tubo. ¿Cómo lo definieron? Siempre andan juntos. ¿La moneda? No, no, no. Fue así. Bantan y Ghetto suena más bonitos. May. Sí, Ghetto no se puso en balas. Pues yo quiero... No, no, no. No, 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 porque igual siempre nos decían así. Es más complicado. ¿Ghetto y Bantan? No, no. Es Bantan y Ghetto. Bantan y Ghetto. La cosa se dio, grabamos el primer tema y fue tu barca y ahí lo demás es eso. Pegó la bala ahí. Y se fue en la patineta. Madre, pero estuve leyendo que la gente cree, porque ahora te ven en el automóvil que tenés, que yo te vi llegar y que yo dije, ¿por qué Dios no me privilegio cantando música y haciendo? Vi el automóvil, uno ve la percha, viene llegando del exterior y entonces uno dice, madre, hoy en día el hombre trabajó, ahorró y tiene sus cosas. Pero estuve leyendo que tampoco fue como tan fácil la bala en un principio, sí fue como momentos duros y sobre todo en creer en esto de decir, me va a mandar a la música de carajillo, pero con ciertas carencias también. Sí, era brudo. Antes eran... ¿Cuántos eran en tu choza? ¿Ah? ¿Cuántos eran en tu choza? Chuso. En mi choza éramos como 13. ¿Tienes una familia limonense? Sí. ¿Normal? Mis hermanos y yo éramos, ahí yo le digo una canción, somos siete. Mi mamá, en ese tiempo mi papá y vivían mis tías también y solo eran todos dormitorios. Entonces eran tiempos duros que uno se acostumbra a vivir así. Yo desde los 13 años yo tenía que sacar permiso de trabajo para ganarme lo mío. Y ayudar en la casa también, no para ir a chanearme ni nada de eso. Y a lo que me refiero es que, entre comillas, que vos hablabas ahora de ese limón nice, pero era muy normal y todavía hoy en día familias muy numerosas en limón y como vos decís, no con tantos cuartos. Sí, antes era muy muy bonito, muy 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 bonito. Pero sí, nosotros, todos mis hermanos siempre han sido así, breteadores. Tenemos que salir a bretear y ayudábamos a mi mamá desde que teníamos 13, desde ese tiempo. Antes en ese tiempo había que sacar permiso de trabajo, no se podía ir así como... ¿Cómo estos dos que no tienen permiso? Un carnetcito. No, ellos están montados. ¿Eso se montaron aquí? A ver cómo se ganan la plata aquí con ustedes. Exacto. Estaban aquí viendo la vara de cerca, los toros. Escuchen, echen pa' su saco. Hay gente que la ha pulseado en esta vida. O sea, sigamos, por favor. Esa es, esa es. Luego apareció, lo de Banda Nigueto. Nosotros jugábamos 5 mil en ese tiempo, cuando íbamos a Guanacaste, Upala, todos esos lados, eran 5 o 10 mil por chico. ¿5 o 10 mil qué? Dólares en ese tiempo. Me está jodiendo. Oye la cinta, bro. Con razón ese carro, weón. O sea, estamos hablando de hace años, 5 mil dólares, madre. 5 mil colones, ¿no? Ay, ya me iba a dar a mí algo, madre. Yo dije, pero de verdad, ¿por qué yo no canté ni gorra en esta vida? 5 mil colones en los, estoy hablándole de los 91, 92, 92, y después de poco. Y luego la vara evolucionó. Grabamos el primer tema. Pasó lo que pasó. Teníamos una, un club, un PRC club, Banda Nigueto Tapón, y eso fue. Lo que empezó ahí a escalar y ahí, gracias a Dios. Yes, gracias a Dios, estamos aquí. Pero bueno, después de aquel episodio que me contaste, 3 meses, muy rápido, madre, muy, ¿verdad? 3 meses, no, el matrimonio, no, no. Pero hoy en día ya sí tenés tu hogar conformado. Sí. Tenés tus hijas. Tengo dos hijas. Y tengo mi esposa. Y esta vez, bien, la fecha de caducidad ya era más. No, ya tengo dos años y pico, voy bien. Ya, ya la van a, ya pasaste los 3 meses de prueba. Ya pasé, ya pasé probation ahí, ya pasé, ya esta prueba ya lleva dos años y como 4 meses. Ahí va, ahí va. Ya, pues ya yo creo que ya, ya, pasé mi TV ahí. Marco, contémosle a la gente, porque uno se mete en internet y ve muchas cosas y encuentra noticias y trabajaste mucho de la mano. Primero, cuando se creó el dúo de Banda Nigueto, luego cada quien decide que va a tomar rumbos separados. Pero también trabajaste mucho tiempo con Tapón y se dice, hay una leyenda urbana, que hubo un gran pleito entre ustedes dos y se volvieron los peluches y un día se dijeron, deme ese disco que es mío, no, ese es mío, y la vara, y cómo está la vara de ese entonces y hoy en día. De aquí para allá, Tapón y yo somos muy buenos amigos, buenos, buenos compras. Hoy en día. Sí. Y sí, antes también éramos amigos, pero… Pero entonces ser buenos amigos, hubo un despichito aquí. Sí, ahí en el centro, como ahí, dos mil, cinco, dos mil por allá. Y la bronca con Tapón, realmente, tal vez era por mucha gente involucrada, mucha gente. Todo el mundo metiendo citaña, ¿no? ¿Entiendes? Y la original bronca de Tapón no era ni conmigo, era con otro compa. Era como cuando yo tenía bronca con Toledo y te metieron a vos. Ajá. Y yo me enteré que Banton también me quería pegar. No, pero no, yo no soy violento, yo soy. Eso me dijeron todos, después yo cagaba al susto, madre. Yo en mi casa, como un imbécil, viendo cada que me decían, este, este, este y este le quieren pegar. Y todos me dían de metro ochenta para arriba, madre. No había ninguno pequeñito y flaco, madre. Todos metro ochenta para arriba, madre, unos negrotes así, madre. Y yo los veía, yo decía, ¿en qué momento yo fui tan estúpido de decir algo sobre la música de estos, madre? Toledo y Banton eran de los más pequeñitos que me querían pegar. ¿Usted nunca dice cosas así sobre nadie? No sé, en ese entonces, la cosa fue que yo me enteré, me acuerdo el día que me dijeron. Pero bueno, entonces, al final ni siquiera la bronca era directa con Toledo. Pero sí se separaron ahí, feo el ambiente. No, con tapón, dice usted. Sí, sí, sí. Sí, no, la bronca sí se puso feo. Hay un momento que se puso feo porque ya ellos estaban allá y yo estaba acá. Y había una división ya en, ya, usted sabe, los pioneros del género, lo que es danza, el reggae aquí. Son ragabay blues, bantan, ghetto, tapón. Y en ese tiempo cuando vino el problema de la bronca, ya la gente agarraba para ese lado o para este lado. Bandos. Sí, ya se dividían las cosas. Un bando y un banto. Ya se dividía la vaina y de ahí nos tiramos un par de temas. Nunca pasó. Era como el East Coast y el West Coast, una bala así. ¿Y vos quién te pediste? ¿Tupac o un otro? No, ninguno porque ya... No, ya. No, pero la bala no llegó tampoco a dimensiones violentas. Yo decidí no cantar más, hice el tercer tema y le dije que no íbamos a cantar más porque si íbamos a ser así y nunca nos íbamos a ver, entonces íbamos a estar ahí. Pero entonces sos un madre pacífico, sos un madre de la violencia y la vara, de hacerle el quite a los mecos y eso. En ese tiempo era medio foforón, pero... Uno con el tiempo se da cuenta. Sí, pero uno crece, uno madura y ya todo eso, ¿me entiendes? Yo he pensado eso, pero a veces me despierto y otra vez tengo un pleito ahí y yo ni me he dado cuenta. No es por las barrabasadas que a veces se me van. Es que usted tiene miel para eso. Sí, ¿verdad que sí? Sí, usted tiene miel para eso. Tengo como la mielcita para esa vara. Mae, cuéntame una cosa. ¿Qué estabas haciendo en Dubái, Mae? ¿Dubái? ¿Vacaciones? Qué pecado, Mae. O sea, a uno le dicen... A mí cuando mis amigos me ven me dicen, Mae, ¿qué estabas haciendo en termomanía? Ahí en vacaciones y yo vivía en vacaciones. Pero esto, Mae, Mae, Dubái. No. Allá a mí. Pero este man lo sabe todo, ¿cómo? Ey. ¿Dónde tú consigues la información, mo? No se encontró a Choche. La cosa es que... No metamos ese tema que es como el cabroso. Yo iba allí. Yo siempre quería... Siempre quise ir a Dubái. Antes de la boda estábamos viendo la opción de hacer la luna de miel en Dubái. Y se complicó un poco y cambiamos el rumbo. Y ya después, como dos años después, pudimos ir a Dubái. Mae, ¿y Dubái es bonito? Sí. Muy lindo. Muy lindo. Como para uno estar ahí y hacer historias 24 horas al día de lo que pasa ahí en Dubái. Es como tan... Yo no hice ni una historia en Dubái. No te apanta yo tanto. Es muy bonito, pero no... Bueno, tenemos foto de llama donde estabas en las dunas, en Dubái. Ah, ok. Sí, 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 ese soy yo. No, no, ese es vos. Sí, sí, sí. Y esa es mi esposa. Pero ¿estás seguro que no estás haciendo Forex? ¿En qué? No estás haciendo Forex. ¿No entiendes el tema? No, I have no idea. Tranquilo. Dejemos ese despichín ahí, entonces. No, no, no. Vea, se puede ir hasta allá sin hacer Forex para que vean. Mae, ves otra vez la miel para las... Me he dicho, che, todo es humor, todo es humor. Todo es vacilando, tranquilo. Mae, hace un par de años tuviste un accidente durísimo en la 32. Ah, sí, 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 yo venía de un... andaba en unos chivos en Bogotá. Claro, porque uno de Bogotá entra por las 32. Andaba de unos chivos. Pues depende, depende cómo va, pues. Mae, es que me la pones ahí, weón, o sea. ¿Teniste un accidente por las 32? Sí, venía de Bogotá. No, oiga lo que estoy... O sea, oiga el viaje en el que venía. Quiero llegar a la historia de cómo ocurrió... Venía de un chivo, un chivo que tenía fuera del país, estaba cansado. Iba para la boda de mi hermana. Ok. La boda la acomodaron esa fecha para que yo pudiera asistir. Yo, ok. Y cambiaron la fecha dos veces. Llegó el día, yo me vine, apagaba temprano, llegué a la casa, le agarré a las chiquitas, la doña, vamos. Ya bajando el surqui, no, yo estaba muy cansado la verdad, estaba trasnochado. Ella dice, yo manejo si quieres, manejo un ratito. Y yo, ya casi, ahora se lo doy. Y cambié, pero estaba como yoiznando y había mucho aceite en la carretera. Entonces apenas ella se pasó, agarró el volante, se acomodó, le puso el cinturón, acomodó el asiento y ya empezó a manejar. Dice, ay, se siente raro. Y ya cuando ella dice eso, yo me acomodo y se empieza a bailar el carro. ¿Se amaba de una vez? Sí, ya, así, eran ni un minuto. Ella no lo agarró ni un minuto al volante y el carro se empezó a mover, socho. Ten cuidado, oye. Ella lo que hizo fue frenar y el carro se fue en todo ese aceite. Y lo que yo pude hacer era agarrar la manuela y tirarlo contra el paredón porque… Sí, pues si no, de frente. Ahí había un trailer allá, un guindo aquí y los carros que suben para casa, de cualquiera. Entonces la más segura era esperar que pegara contra el paredón y no contra el trailer que estaba ahí. Ibas con tus dos hijas, con tu esposa. Nosotros cuatro. Tenían los cuatro. Pero gracias a Dios… Gracias a Dios, solo mi hija como que se cortó con el asiento de la doña y la doña se golpeó con el airbag y todo eso. Pero después de eso las chiquitas estaban con ese trauma. Pero gracias a Dios, no pasó mayores. Un aplauso que aquí tenemos a Banton, que su familia lo está esperando en la casa. Ahora no manejabas ni a Bogotá ni a la 32. No, sí, 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 pero agarro suavecito. Suavecito. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Después del corte tengo preguntas, claro, que son preguntas que hace el público. Pero además vamos a retomar esta historia porque es importante contarle a la gente algo para el día de hoy. ¿Te parece? Vamos al corte. A ver, tirémosle algo para que Banton ahí caliente un poquito. Con esta de fondo nos vamos a un corte y con este aplauso a Banton en pocos segundos estamos de vuelta en Sin Penares en la Lengua. El maquillaje y peinado llega gracias a IEXA. Living Lounge, la mejor opción de alquiler de mobiliario para su evento. El maquillaje y peinado llega gracias a IEXA. Sí, ya se va a mandar. ¿Más quieren que te mandes a cantar Oficial de Tránsito? ¿Oficial de Tránsito? Pero decíles, yo la canto, pero ustedes tóquenla. Pero tóquenla tú, Anis. Pero tóquenla bien. Un aplauso para Oficial de Tránsito en cumbia, que nadie la entendió. Lléguenle. Ok. Dice Banton, pero es que no. Me sonaba, me sonaba. Ok. Me vine con mis compás de playa bonita Y a un pasapasa que había en Celeguita Decido venir con Peláez Recojo a mi bebita y la dejo en casa de su abuelita Voy manejando, matizando musiquita Buena vibra tomándome mi agüita Parece un policial de tránsito Haciendo señas como Marquese en la orillita Señor oficial de tránsito Porque me va Un aplauso pa Un aplauso pa Banton Porque yo sin saber música Te estoy resintiéndote la madre Madre huevón, la estaban tocando como en polka Madre huevón El pobre Banton aquí todo comprometido Yo como, no, no, madre, yo sé, yo la canto Pero, madre, es que me están tocando como la macarena huevón O sea Era lo mismo Bien, madre, un aplauso enorme Porque lo hacen fabuloso Gracias ¿Te gustó así? Ya era hora de que me lo he conocido Vamos con nuestras preguntas, claro, del día de hoy Claro que sí Claro Claro presenta el Trending Topic Bueno, a ver Regálenme otra vez uno de esos Mientras Banton va respondiendo No se excite, Alexis No se excite Esa risa, ¿qué quiere decir? Usted sí es sexual, madre Es feo, qué feo, madre Bueno, don Banton, dice por acá Fabián Alfaro Banton, por favor, dígame ¿Cuál es el mejor concierto que usted ha dado en su vida? Hubleta Hay Eso me gustó un montón Hay un concierto que me gustó mucho Que fue el de Buju Bandan Y OK Fue como en el año Dos mil Dos mil dos Por allá, no recuerdo bien Eso fue un concierto Chivazo, chivazo Nivel, nivel Matiz completo Sí, eso Fue uno de los conciertos de reggae más grandes que hubo aquí ¿Esos eran los que hacía Vox? Sí Ahí Es un conocedor Conoce Mariela Delgado nos dice Ojo a la pregunta de Mariela Quiero hacer una aclaración para el público en la casa Y para los que les encanta agarrar el pedacito Para despedazarme No le dio un poquito de pena Pregunta Mariela Delgado No le dio un poquito de pena grabar con Melisa Mora Ya que no canta ni los pollitos Dice Mariela Delgado Yo te voy a hacer una pregunta a vos Y vos Y después respondemos a Mariela Está bien ¿Vos sentís o crees Que Melisa Mora Sí tiene aptitud para el canto? Yo siento Personalmente Ajá Que Melisa Mora es Buen artista O sea, puede Hacer un performance Claro Tal vez no tiene la voz más privilegiada Pero si le da la gana de cantar Canta No Ella tiene Ella tiene Ella tiene corazón Usted sabe Ella le pone Ella le Pero o sea, ¿tú qué para entender algo? No, no ¿Para entender algo? Entienda O sea, que si yo tengo corazón Yo, yo, Gustavo Peral Con esta voz que tengo Así Que nadie me quiere escuchar Pero si tengo corazón Yo puedo cantar Oiga, pero vea Vamos a aclarar esto No, pero Yo lo entiendo Pero vea Usted puede hacer Lo que usted se proponga En esta vida hacer Si usted quiere ser Astronauta Usted se la cree Usted le mete Y usted tiene corazón Y usted le pone empeño Y usted persevera Usted puede llegar a ser Un astronauta ¿Qué le decís vos? Para que no caiga otra vez El agua ¿Qué le decís vos? A todas las personas Que dicen Que si Melisa no canta ¿Por qué sigue cantando? Sabiendo que por ejemplo Usted hizo una canción con vos Que pegó muchísimo Que creo que fue la primera pieza Existió esa Melisa Mora El bambam Sí, el bambam Yo siento que Me llamaron y me preguntaron Ey, hay un tema ahí Melisa quiere que usted ponga una parte del verso Que cante el tema con ella Y yo, ok Yo no la conocía personalmente Yo solo dije sí Yo voy a ayudarle a hacer el tema Como he hecho con mucha gente Que dice Ma, puede ayudarme aquí con esto Con lo otro Y yo lo hago ¿Por qué? Porque al final del día Estamos en lo mismo Y estamos por lo mismo So yo fui al estudio Y el día que yo fui a grabar el tema Fue que yo la conocí Yo personalmente Yo había escuchado a ella Creo que la había visto un par de veces Pero no nos conocíamos So yo fui Hice el tema Y el tema Está bien, suena bien Está montado en el ritmo Está bien Vamos a hacerlo Y grabé Y se fue así Yo siento que Si usted tiene corazón Si usted tiene ganas Si usted le pone Usted puede Usted puede Y hay mucha gente que Tal vez no hacen cosas por lo mismo Por la gente que llega y dice No, parado Usted no puede hacer esto Usted no puede hacer lo otro Usted tiene que saber que Aquí está Usted sale Usted hace lo suyo Usted persevera Usted alcanza Señoras y señores Puede que no afine Pero tiene corazón Un aplauso Sí, claro Es amiga mía Que creo que Es la gran crítica Y otra vez Porque hace 15 años me lo dijeron La gran crítica es esa Que mucha gente no le gusta Porque no afina O no les gusta la melodía O su tono de voz Pero la madre saca sus canciones Y las pega Sí Y en el tema A mí Agarran y le ponen autotune Se afinó Como todos los que están sacando ahorita música Entiendes 90% De hecho Exactamente La tecnología A favor del individuo Así mismo Hasta el que canta Se la procesan para que tenga esa textura Hasta ahí queda el tema Con Melisa Mora Hasta el otro martes No mentiras No, no Hasta ahí ya queda el tema Por favor Música para Nicole Gómez Que tiene pregunta Nicole Gómez pregunta Ey, Banton Porfa Regálenos el secreto El elixir Para mantener una carrera intacta Después de tantos años de batallarla Y verse tan requete bien Papi churro rico Rico Mi amor lo es pedazo Eso dice Ey Usted es un psycho Bueno, no Realmente 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 eso era hasta tantos años Pero es que en la cara En la cara Se le veía a Nicole Nicole Gracias Gracias Mande otro mensajito De eso No Yo creo que Lo que un artista Tiene que hacer Es Primero Reinventarse Después de cierto tiempo Ir con la La corriente O sea Refrescar el estilo Y hacer las cosas así Hay varias etapas Esta es la etapa De Bantanigueto Que era otra voz Diferente Otro estilo Luego Llegó el 2000 Y le cambié Ya no cantaba Con la voz ronca Y 2010 Volví a cambiar el estilo Y ahí voy Tratando de De mantenerlo fresco Para que Las generaciones que vengan Por ejemplo Bantanigueto Era una generación Diferente a la de hoy Son tres Va para tres generaciones Cada siete Ocho años Ya cambian Los que tenían Ocho ya tienen 16 Y ya se escuchan Otras cosas Ya no escuchan Lo mismo Si usted mantiene Ese estilo Yo creo que Cuando lleguen a 16 Van así Madre No pues Ahora fue De ayer Ya jugó Ya jugó Bueno y Daniel Hernández Pregunta Alguna situación difícil Que canalizó para bien Para ser la persona Que es hoy en día Yo Difícil No diría Yo Cambié mi estilo Mi forma Hasta de forma De escribir Mi forma de pensar Mi forma de actuar Todo absolutamente Ya hoy en día No escribís cosas Digamos tan Tan rudas Tan quietos Tan rough Me entiendes Ya es un poco más Por eso Dís que Como de Ahora que tomo corega Paras así No escribo cosas Como Ser prudente Como palante Y Temas como esos Porque Desde Mil Que le puedo decir 2006 Cuando yo me di cuenta Que iba a ser papá Por primera vez El chip cambió La bala Todo Todo cambió Ahí Ya De ese momento Yo dije Ok Aquí tengo una responsabilidad Y no puedo Salir con ciertos temas Y yo quiero poner el ejemplo Pero eso le pasa al artista O sea Vos pusiste una canción Que era Una canción A la birra La fiesta El guaro Y nació tu hija Vamos a hacerle una canción Al chupón Al pañal Y la cagada Así puede pasar Si puede pasar Bueno Un aplauso para Banton Que ya cambió Ahora Próxima canción De Banton Le va a dedicar Unas rimas A los pañales Tena Que pronto ya Utilizaremos los dos Hasta acá Nuestras preguntas Claro El día de hoy La magia de la noche No se trata Yo No puedo vivir Claro Presentó El trending topic Yo quiero Buenísimo en el freestyle Eso dijeron Yo soy buenísimo Haciendo lasaña Y para el freestyle Soy para el trasero Pero tenemos unas palabras Tenemos aquí Dos expertos en hacer Base para freestyle ¿Qué tal lo quiere Como más rapeado Lo queremos Como a usted le pueda salir O más danzal Danzal O sea Yo voy a rapear Sobre danzal Sí papi Bueno Entonces Nos van a sacar Unas palabras Creo que aquí O allá No sé Pero van a aparecer Unas palabras Y hay que improvisar Sobre esas palabras Lo único es Que Me piden Que vos no utilices Malas palabras En la rima Porque todas las voy a utilizar Yo Ok Yo tengo Yo tengo ese problema Ok Cuando me pongo a rapear Con mis hijos Ellos ven batallas de gallos Y empezamos Y me dicen Ve a papi Le toca Yo me mando Y siempre digamos Si la palabra era círculo Adivina dónde termina Si había mucha dicha Adivina dónde termina Entonces Nos van a sacar Unas palabras Ustedes nos tiran la base Y veamos a ver Cómo sale este experimento Ok Yo voy a hacer Ya no soy ghetto Yo soy Banton y Tavo No Banton Banton se la pela Banton se la pela Banton se la pela Pero así Introduce y la vara Alright Let's go Ah me puedo sentar tipo Claro Con porte Con estilo Pero así tan rough No así como más ¿Me saco la camisa? No, no, no Está bien así Está bien así Ah porque el estilo Es de verdad Siempre es así Como la vara Es más bien Con estilo Nada más Que idiota Se ve un madre Que no tiene estilo Tratando No importa Eso es Eso es una palabra Ósculo 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 No, pero empiece usted Yo me voy montando No, usted se que tiene que empezar Yo soy el invitado ¿Sí o no? Yo 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 Aquel está que rapea Hace media hora Má Julio, estamos tratando De meter el ósculo Es para que se denimen Ok Toma, mándese la primera Si no, yo no arranco Mándese yo Ok Ósculo Ok Están diciendo oscuro Ahora nos vamos Para lo oscuro Este es Vantanita Vos Ósculo Aquí Está mostrando el músculo Todo está Relax Culo El programa sale bien Pegamos dos Ósculo Yo vi ahora entrando Dije yo Que cu Ya cambió Que curioso el programa de hoy Ya cambió, ya cambió Dubái Ok Esa parte está guay Nos fuimos de vacaciones Pa' Dubái Ahora Estoy con este mae Tabo, entrele y dígales guay Choche Choche Choche, choche Que la que hay La que hay A Forex le entro Hago pirámide y pa' dentro Vamos Forex ¿Qué tal? Sigue la misma pieza Forex 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 Wrong Forex Wrong Forex Wrong ¿Era el mae La película esta? Forex GOM Yeah, yeah Sí, ahí vamos Forex Yo me yo Yo me forro en Forex Ok Sé prudente Conduce responsablemente Venga Sé prudente Llega Sé prudente Sé prudente más guay Cuando vas a manejar Yeah, yeah En el carro la que hay Yeah Solo puedo pensar Sé prudente Y conduce responsablemente ¿Me entiende? Y con un lubricante pa' dentro Pa' delante, pa' delante Pa' delante Pa' delante Como el elefante Sigue Como la trompa de elefante Pa' delante Ella me ve y me dice Oh, qué grande Es pa' delante Es la trompa de elefante Elefante Y tabo se nos hizo cantante Cantante Corazón, corazón, corazón Yo le pongo un aplauso Un aplauso pa' Banton Por favor Ya, ya fue mucho Ya no le tengo más Hasta ahí doy No sabía que yo rapeaba tanto Venga, venga Venga, venga Banton Ya me desarmé todo aquí Con el crudo ¿Cómo me vio? Un aplauso A usted Usted hábleme Avíseme Si Ghetto se quedó por allá Y ahora en la cuarta generación Lo hacemos Panton se la pela Por cinco mil dólares Si usted pone Banton se la pela El concepto está Porque Banton lo hace bien Y él se la pela Yo me la pela Banton se la pela Ahí está Madre, ¿cómo la pasó? Perfect Yo que el programa no era Madre, lo que le hablan Y dicen que este Madre Madre, está muy entretenido Por aquello Porque siempre Lo hablé alguna vez con Toledo Lo habló con usted Madre Aquella gran polémica Nunca fue una polémica racista Que fue lo que le contaron A muchos de ustedes Démosle una sorpresita por acá La última vez no salió bien Así, así me crece a mí Gracias, gracias, gracias Adiós Venga, cuídense para acá Ma, es que estos maes Hacen parte del índice De desempleo del país Estuvieron las temporadas anteriores Pero ahora Tenemos que tocar en picnic Permiso Se jalaron para picnic Y para otros lugares Ni siquiera tocamos en picnic Eran los músicos de antes Pero los queremos mucho Vinieron a celebrar el cumpleaños Ma, ¿vieron a Banton? Sí, claro Venga, regálame este chocolatecito Déjeselo, déjese Entonces, ma No, no Me vas a echar esa vara otra vez Ok No me fue bien Bueno, gracias, ma Mañana cumplo 41 años, ma Happy birthday, brother Pero yo creo que usted me haga un regalo Esto sí, güey No, no cambia Vea, yo creo que me haga un regalo Porque yo hace muchos años Hablé muchas pestes De el danzal Del reggae Que no me gustaba Luego mi hija creció Y mi hija me dijo Papi, usted no está en nada Usted no sabe Cómo es el matiz Ahora yo en diciembre Me vuelvo yogur Cuando suelto piezas De Banton De Toledo El que pongan, ma Cafu Banton Yes Piniman Yes Ahora los pongo a todos Entonces, ma Quiero que hoy nos regale una pieza Y aparte La historia Que usted contó De cuando venía de Bogotá Por la 32 Terminó en este accidente Pero de ese accidente Salió algo bueno Y era la pieza La pieza que tenemos Maestros desgraciados Tenemos pieza Con mensaje Yes ¿Cómo está la vara? Tenemos un tema nuevo Que se llama Ser prudente Ese tema viene De la mano con el INSS Estamos haciendo una campaña Que se llama La prevención no es moda Y es una forma De vivir más bien Y el video Le damos un video Lo hizo Eloy Mora Eloy Mora Un buen video Y ahora haciendo el video también Está el aplauso Para Eloy Que a propósito En el teatro de Eloy Mora En el antes teatro urbano Se hizo el piloto Para que esta cochinada programa Saliera al aire algún día Eloy es Eloy Entonces Si ya Eloy No sé Allá nos ayudó Fijo este video Va a ser el boom ¿Qué? ¿Se va a tirar la pieza? Tehuana Nos vamos con esa pieza Aplauso para Wanton Que despide el programa hoy Chao chao Nos vemos el otro martes Que matice Yo le hago coros aquí si quiere Tehuana M&O Yos Avanta Para los que agarran la carretera Como una pista de carrera